ah no teníamos ah le cagaba no no no, espera estoy grabando, estoy grabando que tal gente, como les va? bueno gente, estamos acá tienen quien volvió al canal, quien esta de vuelta la estan viendo acá en vivo y en directo me estas trolleando bueno, hace un momento bueno, salieron muchas ideas ustedes como ya saben, barbie estuvo internada y muchos quieren saber el porqué que fue lo que paso y todo y este video estan viendo que es muy cortito, porque? porque ya los invito a todos que por favor vayan a ver ese video que es ella contando todo lo que le paso todo lo que ustedes que preguntaron que querían saber que es lo que le pasa, lo van a ver en el canal de ella si, barbie se acaba de iniciar un canal, esto tiene un porqué no es decir que va a dejar de aparecer en este canal, sino que va a ser un canal exclusivo de ella, así que los invito a todos a que vayan al canal que va a estar presente acá y lo voy a dejar acá abajo en la descripción que ya esta el video subido el video de ella ya esta ahí cargado en el canal pero les voy a pedir un inmenso favor llenen ese video de comentarios de like y de todo si les gusta porque queremos que ese canal la explote porque la idea es llegar a mucha gente porque tenemos pensado dar muchos mensajes más allá del mundo de los autos y todo tenemos pensado hacer algo más grande así que los invito a todos que vayan para allá acá le dejamos abajo acá esta el canal vayan la descripción vayan, vayan, vayan también se los voy a dejar el primer comentario marcado y nada gente el video de otro ya creo que en dos o tres días tienen otro nuevo así que nos vemos en el próximo video nos vemos en el canal de ahora chau chau chau